Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a darle continuidad ahora a nuestra máscara en el modo de esculpido, si ustedes ven acá abajo estamos ya listos en el Sculpt Mode. Vamos a empezar a darle, hoy sí, finalmente, pues una forma un poco más antropomorfa, si usted quiere, bueno no, de hecho no, vamos a hacerle un poco más monstruosa la cuestión. Así que vamos a empezar a ocupar, voy a quitar la textura de acá, vamos a empezar a ocupar el Sculpt Draw primeramente, posiblemente nos pasemos luego al Clay y cualquier otra herramienta que vayamos utilizando en el camino. Esta serie va a ser corta, probablemente este sea el penúltimo video y el próximo sea el último, recuerden que al final de cuentas solo estamos dando los principios del esculpido para que después, por supuesto, pues en un momento determinado hagamos un proyecto un poco más ambicioso, pero de momento pues con empezar con la máscara basta. Lo primero que vamos a hacer, si ustedes se recuerdan la última vez, bueno, vamos a poner Enable Bean Topo, si ustedes se recuerdan, está haciendo esto la última vez, si andrano, pues nosotros habíamos dicho que tuviese una separación de la pincelada de un 113%, que es lo que tenemos acá arriba, así que lo vamos a cambiar, lo vamos a poner al 10% y si usted se da cuenta, pues las cosas cambian drásticamente. De momento también me permito recordarle que estamos haciendo una simetría con base al eje Y. De momento, repito, esto no siempre es recomendable, sobre todo con cosas de tipo orgánico, pero que no van a ser exactamente simétricas. Pero de momento vuelvo, repito e insisto, lo vamos a dejar tal y como está. Vamos a hacer Constant Detail para mantener la pincelada conforme, o más bien la estructura de las caras conforme nos acercamos o nos alejamos. Vamos a hacer un poco más pequeña nuestra brocha. Recuerde que aquí también tengo el monitor de teclado y ratón. Así que con F vamos a hacer y nos acercamos al centro, digamos, del círculo para hacer la brocha un poco más pequeña. En realidad tal vez fue demasiado pequeña. Muy bien. Ahí estamos. Empezamos ahora. Ahora sí. Y digamos que lo primero que vamos a hacer es hacer un poco más decente la nariz. Es una máscara como que muy narizona, ¿no? Tan narizona que le sale desde abajo de los ojos, de la nariz. Entonces, en lugar de hacer una adición, vamos a sustraer. ¿Sí? Y empezamos a hacer la sustracción, ¿verdad? La resta. Si usted se da cuenta, las cosas empiezan a cambiar drásticamente. Veámoslo desde arriba para que usted se dé cuenta, pues, cuánto va cambiando la cuestión. ¿Sí? Ups. Creo que toqué algo que no, que no, una parte de la máscara que no quería tocar. Así que simplemente, afortunadamente ahora existe el control Z. Voy a sonar a muy antiguo, pero en mis tiempos, en muy, muy, muy mis tiempos el control Z como tal no existía. No existía de repente algún deshacer en algunos programas, pero no en todos. Sí, yo soy del tiempo de... Para que se haga una idea, si usted trabaja con Windows, yo soy del tiempo del WordPerfect 5.1. Y del Windows 3.1. Ah, hay que no esperar a usted escuchar algo así. Bueno, digamos que ahí tenemos la nariz, solo para... Para comenzar. Vea cómo empezamos, tal y como yo le decía desde el primer video, con pocas caras. No se trata de empezar a hacer un montón de caras desde un inicio, porque esto se puede ir complicando. De hecho, esto se va a ir complicando poco a poco, sin lugar a dudas. Así que, pues, empecemos con pocas caras y ya después platicamos de hacer mucho más topología. Por supuesto que debemos tener una boca. Así que, empecemos haciendo... Pero, déjenme corregir esto. Ahí. Siempre lo estamos haciendo en la resta. Recuerde eso. Estamos haciendo una resta. Voy a quitar el detalle constante y lo voy a hacer relativo. ¿Por qué? Si usted se percató del cambio inmediato que hubo. Pues eso es lo que yo percibo. Y para eso sirve esta herramienta. Esta parte de Relative Detail o detalle relativo. Vea como, al menos de momento, seguimos simplemente espejando, por decirlo de alguna forma, el trabajo que hacemos sobre el eje Y. Voy a hacer un par de fosas nasales porque, pues, de repente, quien se ponga la máscara necesita respirar. Así que... ¿Podríamos simplemente haber eliminado las caras? Pues, claro. Por supuesto. Nosotros vamos al modo de edición. Seleccionamos las caras que vamos a borrar y las borramos. Pero, se trata de trabajar en el esculpido. Le repito, todavía estamos en adición. Vea como, cuando yo me fui al modo de edición, es decir, cuando doy Tab y regreso al modo esculpido, vea lo que pasa. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Cuando yo paso del modo esculpido a cualquier otro modo de los que existen. En el modo objeto, el modo de pintura de vértices, el modo de pintura de peso o el modo de pintura de texturas, el díntopo, la topología dinámica, se desactiva. Así que, para volverla a activar, pues, obviamente hay que hacer clic en el botoncito. No se le olvide. Por favor. Esto es importante. Siempre que pase del modo esculpido a otro modo cualquiera, haga las correcciones en ese modo, digamos, en el modo de edición, y regrese al modo esculpido. Y quiera seguir trabajando con la topología dinámica, pues, recuerde siempre activarla de nuevo. De lo contrario, pues, obviamente, no va a poder. Seguimos, seguimos trabajando las cosas nasales. Y vamos a dejar por ahí para no tomar demasiado tiempo. Vamos a utilizar una herramienta distinta y quiero hacer este Snake Hook. Quiero que vea para qué sirve. Vamos a hacer un poco más grande la brocha. Y vamos a trabajar, digamos, esta parte de acá. Vea lo que sucede. ¿Qué te regató? ¿Qué te regató? Esto es fantástico. La herramienta es una hermosura. Muy bien. Y vimos. Vamos a trabajar esta parte de acá. Si se da cuenta, hay que tener cuidado, porque cuando estamos trabajando con topología dinámica, y además estamos haciendo la simetría, se pueden presentar ciertos problemas a la hora de hacer el estiramiento. Llega un momento en que las caras dejan de producirse y hay que tener mucho cuidado en hacerlo más uniforme. Si es que lo queremos hacer uniforme, el trazo en ambos lados. Así que, repito, llega un momento en que las caras dejan de duplicarse. O más bien, dejan de multiplicarse, perdón. No de duplicarse, de multiplicarse en el mismo lugar y hay que tener el cuidado respectivo. Muy bien. Si usted se da cuenta, ya estamos dándole una apariencia mucho más, no sé si decir decente, porque, vamos, que una cuestión decente en una máscara que pretende ser monstruosa. Bueno, me imagino que hay monstruos decentes, no lo sé. Al menos en mi país, todos los que son monstruos son bastante indecentes. Y la mayoría se dedica a la política. Voy a... Me pasé, perdón, a la herramienta Clay. Y, pues, ahora sí estamos añadiendo caras, no las estamos sustrayendo. ¿De acuerdo? Estamos haciendo esto un poco más orgánico. Vamos a sustraer ahora. Voy a hacer más pequeña la brocha. Y vamos a darle, pues, simplemente la apariencia. Más de una cara común y corriente, ¿no? Con este puente al centro que tenemos los seres humanos, digamos, que hoy en día se lo vamos a poner al monstruo. Ahora, de nuevo, a añadir. Y si usted no quiere estar presionando o dando clic, add, subtract, add, subtract, también puede utilizar la tecla de control. En estos momentos estamos añadiendo, digamos, aquí, en el puente que acabamos de hacerlo. Y si ahora quiero volvérselo a hacer y no dar clic en subtract, Voy a hacer la brocha un poquitito más grande y voy a presionar la tecla control. Me voy a poner acá, solo para que vea, si usted se da cuenta, el círculo es de color rosado, más o menos. Pero cuando yo presione la tecla de control, y me mueva... Epa, ¿qué pasó? Ah, perdón, tengo que ya ponerme, dar clic para que cambie de color. Repito, aquí está rosado. Cuando yo empiezo a trabajar, presiono control y empiezo y doy clic, si usted se da cuenta, espero que lo pueda ver. Ahí está, se pone de color azul. No voy a deshacer eso porque no era lo que yo quería hacer. Ahora continúo con el pequeño puentecito acá. Me acerco porque, de lo contrario, llevo a cabo la operación de una manera demasiado violenta. Ok. Seguimos con clay y... Ahora voy a seguir con la parte de añadir, simplemente porque quiero hacer esto un poco menos simétrico. Y, por supuesto, vamos a hacerle... Ese especie de hueso que tenemos. Que me imagino que los monstruos deben tenerla también. Al menos el mío lo va a tener. Mi máscara de monstruo lo va a tener. Y, si se da cuenta, pues ya... La imagen en sí de la máscara es bastante claro que va cambiando. Para poder hacer la afectación un poco más grande. Si usted se da cuenta, mientras más me alejo y como la brocha sigue del mismo tamaño, las caras que creo también, pues se van haciendo más grandes. ¿Por qué? Tengo relative detail. ¿Sí? No se me olvide eso. Ahora, si yo empiezo a utilizar, por ejemplo, ¿dónde estaba? Lo acabo de ver. Smooth Shading. Vea lo que sucede. Puedo trabajar todavía de una forma un poco más real, por decirlo de alguna forma. O mucho más orgánica. Porque ya no tengo que ver las caras en las que se va dividiendo. Sino que simplemente voy añadiendo o quitando detalles que me parezcan necesarios o innecesarios. Vamos a seleccionar la herramienta de Grab. Esto es como agarrar. Quiero hacer esto un poquitito. Un poquito más. Ah, pero para esto necesito agarrar el extremo. Ahí. Hacerlo lo más simétrico posible, aunque no es del todo necesario. Me permito recordarle. No trabaja en modo espejo con el modificador espejo. Es decir, acá Mirror. Idealmente no lo hará. Perdón. Y ahora seguimos con el Left Draw. Donde quiera que esté. Ah, caramba. Se me ha perdido. ¿Dónde estás, corazón? Este es. Al Scope Draw. Si usted se da cuenta, recuerda la última opción que seleccionamos para la herramienta respectiva. Yo la última que seleccioné fue Substract. Así que vamos a añadir en estos momentos. Y me voy a acercar porque quiero empezar a hacer todavía más pequeño esto porque quiero empezar a hacer algo, unas pequeñas prominencias en la parte de abajo. De los agujeros para los ojos. Ahora, quiero utilizar esta herramienta porque también quiero que vea para qué sirve. Y es cuando yo haga Pinch. Hacer esto un poquito más grande la brocha. Poco a poco, si se da cuenta, como que yo vaya pellizcando las caras y se vayan haciendo más. Entonces, digamos que esa cordillera, que estas cordilleras que yo he creado acá, con la herramienta Pinch, lo que estoy haciendo es haciéndolas más cercanas. Si yo le doy más fuerza, por supuesto, voy a acercar. Si yo le doy más fuerza, pues, obviamente, el proceso de pinchado, porque eso es Pinch, se hace más evidente. Y poco a poco, nos vamos dando cuenta de que es como que si yo al barro o a la plastilina, pues, la pellizcara. Y deje ese pellizcadito ahí. Voy a seguir con el brush y voy a hacerla un poco más pequeña. Y quiero hacer, pero se me hace que, tiene que ser como por acá. Es una pequeña arruga que se nos hace a todos cuando sonreímos o reímos. Es que muchas personas quieren como que disimular. No se puede. No se puede. Además, hay muchos que hasta intentan operarse. Se lo digo porque no nos compara. No me lo estoy inventando, se lo hace el burro. Ok. Como se da cuenta, pues, de las cosas van tomando poco a poco su orden natural. No se me ocurre qué precoce decir. Se van convirtiendo ya en algo mucho más real, por decirlo así, mucho menos anguloso. Quiero añadir un poco de prominencias a la parte de arriba de la máscara. Simplemente porque no me gusta como, ajá, exactamente esto es lo que yo quiero crear. Si se da cuenta, y siendo que estamos en añadir y no estamos presionando la tecla control, lo que yo voy haciendo es creando esta especie de volcán aquí arriba. Lo único que voy haciendo es añadir una cara, no sobre otra, porque no es que haya debajo de estas caras. Si yo me voy al modo de edición y borro, por ejemplo, esta cara, si se da cuenta, usted puede ver a través. Así que no es que yo vaya montando una cara sobre otra. No es eso. Sino que simplemente voy haciendo que las caras que ya existen tomen más altura. Nada más. No estoy haciendo nada más. Vamos a hacer una última cosa por acá. Vamos a hacer una par de... de cavidades. Estoy pensando que realmente a esta máscara yo no tendría que haberla hecho sonriendo. No me interesaba que sonríese. Yo lo hubiese hecho un poco más enojada, ¿no? Pero... Para muestra un botón, como quien dice. Solo le quiero recordar, ya este trabajo que ya es un poquito más a fondo del esculpido y no de cómo usar las herramientas. O más bien, de cómo usar las herramientas y no para qué sirve cada una. Ya va a estar colgado en el blog Diseño Libre. Es uno de los tres blogs que manejo. Diseño Libre es a Guatemala 2. 12numeros.blogspot.com Así que si usted quiere bajar los archivos o el archivo .blend correspondiente a este tutorial, pues ya puede bajarlo en cuanto termine este video y haga las subidas respectivas para que usted, pues, se dé gusto ya con una base un poco más... Más, al menos, como yo tenía la idea de lo que quería hacer. Vamos a guardar esto, Control Shift S, y como usted se dará cuenta, pues yo acá estoy nombrándolos como esculpido 1, esculpido 2 y esta sería esculpido 3. Para no escribir nada, después de posicionar Control Shift S, yo presiono en la tecla de más y si se da cuenta, automáticamente cambia el nombre a esculpido 3.blend. Un pequeño truquito para ahorrar tiempo, nada más. Nos quedamos momentáneamente en este bello paraje. Espero que ya ahora que vea cómo se trabaja con las brochas en la vida real, le despierte un poco más de interés. Muero, como siempre, por ver sus propios trabajos, así que, pues, de repente pónganme algún link en un comentario en el canal de YouTube o bien en el blog, repito, diseñolibres, aguatemalados.blogspot.com También en el canal de YouTube, Aguatemala Chávez. Incluso a través de Twitter, esto es arrobaaguatemala. Muchísimas gracias una vez más por darnos el seguimiento como cada semana. Espero que, como repito, pues esto ya le vaya interesando un poquito más ya cuando ve cómo se van utilizando las brochas en el momento adecuado. Nos vemos, esperaría yo, la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.